El segundo Congreso Virtual de Enfermería Experta en Ostomías, celebrado en el Palacio de Congresos, ha acogido la presentación de la campaña Cada Ostomía, una historia, cuyo objetivo reside en romper con el estigma que todavía sufren los pacientes ostomizados. En ella se ha contado con la colaboración de la presentadora, modelo y actriz Raquel Revuelta y de Miquel Urmeneta, uno de los fundadores y director creativo de la conocida marca Kukusumusu. Esa es la meta, el quitarse los tabús, las historias, que la sociedad conozca lo que es la ostomía y que se normalice básicamente para que tenga más investigación, más ayuda y una inclusión absolutamente normal en sociedad de los ostomizados. La importancia que tiene es dar visibilidad a ellos, a las enfermeras y trasladarlo no solamente al resto del mundo, sino sobre todo a administraciones que son los que están capacitados para mejorar la calidad de vida de todas estas personas ostomizadas. Estas campañas ayudan a la formación y a la visibilización también de la enfermera experta en cuidado de las ostomías, ponen en valor y en visibilizan las personas ostomizadas. En España hay más de 70.000 personas ostomizadas y necesitan de unos cuidados integrales a este tipo de pacientes que realizan unas enfermeras expertas. Por lo tanto, necesitamos que haya en todo el territorio nacional una equidad, tanto en las personas enfermeras que cuidan de estos pacientes, también como en número de consultas. Durante el encuentro se ha presentado un vídeo sobre la historia de Laura, una paciente ostomizada y la camiseta oficial de la campaña. Ambos colaboradores han trabajado mano a mano con los pacientes para crear estas dos acciones. Yo lo he representado con una bandada de pájaros, uno de ellos ostomizado, que se ve en el estoma y que va acompañado, por supuesto, de su enfermera y de familiares de otros pájaros alegres que van hacia el sol, hacia la luz y en contraposición está esa primera noticia, ese tabú que hay sobre el tema, etcétera, representado en un buitre que vuela muy bajo hacia las nubes y en contracorriente a la alegría y al paso que se da haciéndote una ostomía. Vas conociendo, conoces sus vidas, conoces el por qué han llegado a ser personas ostomizadas, te cuentan sus experiencias personales, cómo es su situación y entonces empatizas y no solo empatizas, sientes admiración, quieres ayudar y al final se crea un vínculo de cierta amistad, de cariño. Con esta campaña, el Consejo General de Enfermería, con la colaboración de Coloplast, quiso visibilizar la realidad de los pacientes que llevan una vida normal gracias al asesoramiento y cuidado de sus enfermeras.